Vale, Diogo vs Afonso Vamos ya Empieza Diogo Diogo, it's on DJ Gozzi en los platos, baby Ay, uuuuh Tremendo beat, bro Jugando con la columna, el juguetón, baby Ay, ay, ay Buena ahí Ok Ay, ay, ay Uff, ¿habrá fallado ahí? No lo sé, no lo sé Pero lo marcó No con un freeze, pero lo marcó Ya Esos movimientos de suelo que salen tan fluidos Me encanta Afonso, Afonso, dale, baby Yeah Es que me encanta el beat, bro, por eso digo yeah Es que es una locura Uff, falló Vaya flex Uff, petó otra vez Son movimientos muy complicados igualmente Eh, chicos Vale Quizás esté nervioso Quizás está nervioso Frankie, Frankie El otro, el burlón, eh El que se burla En la batalla da igual todo Para él Yeah Ahí es regular Vamos, vamos Ok Se viene el break Nah A comparación de la anterior ronda Estas Creo que se ha confiado Ha dicho Quizás va a fallar más Afonso No voy a mostrar todos mis sets fuertes Los prohibidos Para la siguiente A ver, Afonso Yeah Uff Qué pena Uh, man Esa combinación es brutal Ok Let's go Tío Go Era de imaginar Era de imaginar Afonso había fallado muchas, muchas cosillas Y bueno Le pasan factura Uff Ojo, eh La batalla con más caídas Uh, oh